Esta organización de San Isidro del General realizó la entrega a familias de escasos recursos del cantón. La actividad se efectuó en sus instalaciones ubicadas detrás del Complejo Cultural y estuvo a cargo de la Comisión de Ortopedia. Esas sillas las consiguieron por medio del Club de Leones de Belén. La mayoría de las sillas son para personas adultas mayores y otras para niños. La Comisión de Ortopedia se encarga de todos los casos de aparatos ortopédicos. Y entonces el día de hoy estamos haciendo la entrega de unas ocho sillitas de ruedas que la hemos conseguido a través de un convénico del Club Rotario de Belén. En total son 16 sillas, tienen un valor aproximado a los 100.000 colones cada silla. De estas 16, hoy estamos entregando aproximadamente 9, ya entregamos una. Y nos quedan unas que son muy especiales porque son para niños. Son 6, hoy vamos a entregar una, nos quedarían 5 para niños. La Comisión de Ortopedia de esta organización social recibe decenas de solicitudes. Los casos son estudiados y así realizan visitas a los hogares. A través de la Comisión estudiamos los casos, visitamos las casas y hacemos una especie de un estudio socioeconómico. Y a través de ellos, de ese estudio, determinamos a quién debemos darle. Lógicamente hay casos muy de emergencia, entonces si tenemos en ese momento sillitas, pues tratamos de solucionar el caso. Tienen que mandarse una carta, una carta detallando el caso y es muy importante que apunten los números de teléfono y bien la dirección. Porque en base a eso nosotros hacemos la lectura de la carta y se lo pasamos a algún compañero que va y hace la visita a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!